hola mis amores lo primero que vamos a hacer es entrar a settings o ajustes una vez entremos a settings vamos a buscar el botón que diga control center una vez entremos a control center vamos a buscar el botón que diga customizar controles una vez entramos vamos a buscar el símbolo de grabar este símbolo es el rojo que ustedes ven que yo tengo en la parte de arriba pero a ustedes le va a salir en la parte de abajo porque ustedes todavía no lo van a tener activado para activarlos solamente le tienes que dar al botoncito verde como estoy haciendo con dark mode y así de fácil y sencillo ya tienes activado tu botón te va a aparecer en la parte de arriba de tu ipad o de tu iphone y bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya ayudado no olvides regalarme tu like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos hasta la próxima